¿Harta de decir pelotudeces en las reuniones y que sus amigos se rían de usted? ¿Cansada de que su marido la haga callar en la cena porque entiende menos que Karina Jelinek de Física Nuclear? ¿Cuando sus amigos hablan, se siente más perdido que Horacio Guaraní en una fábrica de agua mineral? ¿Ni siquiera entiende estas simples preguntas? Con este revolucionario producto, su vida dará un vuelco de 180 grados. Con tan solo unas gotas del increíble Instant Cruel, Instant Cruel, Instant Culture, como un demonio. Instant Culture Pass Mark 3000. This is a pencil. A glass of water. The cat is under the table. Caramba, yo no sabía inglés. Gracias. Solamente una dosis de este milagroso producto. Logró que Belén Francese escribiera como Victoria Ocampo, que las Electrostar, cantada sin hacer play. Si su ignorancia le produce una baja en su autoestima, si fracasa en la vida por lo bestia que es, pruebe con solo una taza de té por día de Instant Culture Pass Mark 3000. Y su ego quedará más inflado que el pecho de Ricardo Ford. Cambie su imagen ya. Basta de cursos de inglés, de pintura o de violín. ¿Usted cree que el lago de los cisnes queda pasando chascomús? ¿Piensa que la traviata es solo una galletita? ¿Cree que Shakespeare es el arquero del Manchester City? Por unos pocos dólares mensuales, más gastos de envío. Pero, usted tendrá las respuestas correctas y mucho más. Podrá distinguir a Mozart de Beethoven. Es más, podrá saber quiénes son Mozart y Beethoven. Observe los resultados obtenidos al tomar solo un comprimido al desayuno de Instant Culture Pass Mark 3000. Tabela de mierda que no prende la puta madre. Sus vecinos escucharán. ¡Oh, cáspita! Se ha cortado el suministro de energía. Por tan solo unos pocos dólares más, obtenga la aplicación de la sensacional crema Instant Culture Pass Mark 3000. Única con los mismos principios activos de este revolucionario producto. Que a través de la absorción capilar, entrará a su torrente sanguíneo y quedará... ¡Más inteligente que nunca! Oferta limitada. Aproveche ahora esta increíble oportunidad. Llame ya. Lo lamento. Dije llame ya. Ya pasaron 10 segundos. Lo siento. Me lo quedo yo. ¡Fuiste! Apaguen la música. ¡Chau! ¿Listo? ¿Terminamos? Sí, sí. ¡Por fin! Sí, boludo. ¿Quién va a comprar esta mierda? ¡Ahora! No. No. CC por Antarctica Films Argentina